Web TV, tu conexión con la web. Nosotros somos el ministerio de Johnny and Friends y nosotros estamos este día acá para buscar una forma de trabajar y ayudar a las personas afectadas con la discapacidad. Nosotros trabajamos con diferentes personas en El Salvador, trabajamos con el gobierno, con las iglesias, con organizaciones no gubernamentales, con universidades. Y el objetivo de esto es poder educar, crear acceso a las personas con discapacidad. Entonces esta era la oportunidad que nosotros tuvimos para reunir a las personas de las diferentes instituciones con las cuales trabajamos con el objetivo de crear un plan de trabajo para los siguientes meses o años. Algo que nos emociona mucho es que este es el primer evento de este tipo que tiene lugar en este país. Y creo que es algo que va a ayudar de gran manera a las personas afectadas por la discapacidad. Así es que esta es una gran oportunidad para las personas afectadas con discapacidad, de manera que ellos puedan crecer y puedan recibir una ayuda más especializada. Ok, el objetivo de la actividad que hemos tenido este día es traer y reunir a las personas y las diferentes instituciones que trabajan con nosotros como Johnny & Friends para ayudar a las personas con discapacidad. Entonces lo que nosotros buscábamos era que todas estas personas de diferentes organizaciones pudieran conocerse y poder traer cuáles son las actividades que ellos han estado haciendo para ayudar a las personas afectadas con discapacidad. De manera que ellos puedan tener una mejor perspectiva de lo que se está haciendo a nivel nacional como Johnny & Friends.